Hola que tal, estoy nuevo aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links y esta vez tenemos el deck de las bestias sagradas el cual recibió un muy buen soporte, pero ahora se falta un poquito para que sea realmente competitivo pero bueno, para los que no tienen todas estas cartas, para los que estén preguntando de donde saco a las 3 bestias sagradas y a su fusión según yo todas están por misiones permanentes, simplemente se van al botón de misiones luego en la pestaña de permanentes y luego ahí pueden filtrar por cartas aquí según yo hay muy pocas cartas, así que seguramente las van a ver luego luego en caso de que haya alguna que no vean, que haga falta, seguramente la misión les va a aparecer cuando desbloqueen a Yu-Bel pero bueno, regresando a lo que es este deck, tenemos las 3 bestias sagradas, las mini bestias sagradas digamos las cuales te permiten invocar las bestias sagradas el principal es este wey, de hecho yo juraba que este wey iba a ser UR cuando invocas te permite sacar a cualquiera de las 3 bestias sagradas o que nombre a cualquiera de las bestias sagradas entonces puedes sacar ya sea a este o a este y aparte te permite hacer otra invocación normal entonces puedes invocar directamente a este wey y este se puede sacrificar para poder invocar a otra bestia sagrada desde la mano y además cuando están en el cementerio te permite buscar una carta de las que mencionen las bestias sagradas entonces la habilidad nos mete un campo muy muy bueno pero bueno, ahorita lo vamos a ver también podemos sacar a este wey y este simplemente lo que hace es sacrificamos a este mismo que ya teníamos para invocarlo y ya que está en el campo se puede sacrificar para sacar desde el deck ojo, este invocaba desde la mano este invoca, puede invocar desde el deck o la mano cualquier bestia sagrada entonces generalmente este lo guardamos para jugar a turno 2 ¿por qué lo digo? porque de todas maneras si dices ah, pues es que no quiero dejar a este wey en campo la misma habilidad nos permite quitarlo del campo entonces debido a que una es seleccionar dos cartas esta es la principal seleccionar dos cartas de tu mano o campo boca arriba la regresamos para poner tres hiper llamaradas en el cementerio y además añadir un paraíso perdido en la parte inferior del deck como dijimos, el otro wey SR lo puede buscar y esta carta lo que hace es que te permite robar dos cartas por turno además que vuelve inmune a tus monstruos a las bestias sagradas pues, bueno, no totalmente inmune simplemente no los puedes seleccionar y además no pueden ser destruidos pues básicamente las únicas cartas que podrían dañarlos son cartas que destierren y que no seleccionen los cuales creo que no hay ninguna creo que la única carta que podría hacerle realmente algo es Dakini se invoca y tú mismo quitas el monstruo o cartas que regresan al deck sin tener que seleccionar también pero creo que no hay ninguna por el momento drowning así, muy difícil que suceda ahora, lo único negativo de esto es que la misma habilidad después del segundo turno bueno, al final de tu próximo turno te va a quitar la carta, te la va a desterrar pero esto es únicamente si la activamos ya sea en el turno en que activamos esta habilidad o en el siguiente turno pero si te esperas, no la va a desterrar nunca de hecho, al final del video les voy a mostrar la evidencia de esto vale, la otra habilidad simplemente te acomoda a la mano también es útil pero no tan necesaria y lo único que nos restringe esto es que nada más podemos usar demonios de cero ataque y de defensa además de las tres veces sagradas y el extra deck no lo deja libre entonces, sí o sí vamos a usar la primera línea de cartas creo que esto es muy importante tres copias de este CR tres copias de este CR con tan solo una copia de este es más que suficiente no se necesitan más porque es un monstruo de sacrificio como dije, únicamente se usa para turno 2 y las copias de cada una de las veces sagradas entonces, ya todo lo demás es opción tuya lo puedes rellenar con lo que tú quieras no necesitan tener más hiper llamaradas la verdad es que nada más lo puse para memear poder farmearnos al oponente usando a Uria y bueno, una última sugerencia es como el extra deck está totalmente vacío o sea, literalmente nada más tenemos una sola carta está totalmente vacío lo que hice fue poner super poli de hecho esto lo pueden hacer con cualquier deck que no dependa del extra deck que casi no saque el extra deck super poli le puede robar monstruos a los oponentes y hacer fusiones tuyas entonces aquí dependiendo del rango en el que estés puede ser más o menos útil ejemplo, en los rangos altos en donde te enfrentas el 33% de las veces a monstruos de des pues siempre le vas a poder robar dos monstruos para poder meter un negador de cartas de magia trampa en tu turno esto es muy bueno porque nada más te costó una sola carta y pues al final dejaste una carta en el campo así que no te costó nada básicamente muy bueno y en rangos bajos por ejemplo casi siempre se enfrentan a Blue Eyes ejemplo entonces pueden meter esta carta robarle dos dragones blancos y lo bueno es que muchos de los monstruos Blue Eyes se convierten su nombre en Blue Eyes ejemplo alternativo y el espíritu creo que también se convierte en Blue Eyes en el campo entonces incluso aunque tenga esos dos bueyes y otro Blue Eyes pues ya se los puedes robar para convocar tu propio burst y así sucesivamente dependiendo de lo que se enfrenten más yo aquí puse lo más genérico que encontré o lo más usado que encontré pero sí esta idea la puedes repetir en cualquier deck que no dependa o que casi no use el extra deck pero bueno esto es opcional como dije todas las últimas cartas todas las cartas de la segunda línea las puedes cambiar por lo que tú tengas vale ahora sí los dejo con las repeticiones que se diviertan y bueno una disculpa no van a escuchar el audio del directo debido a que pues bueno lo tuve que descargar directamente del bot de Twitch ¿por qué? porque no lo grabé entonces voy a estar narrando los duelitos vale primero empezamos con la bestia llamada Oscura robamos una carta generalmente van a buscar el otro buscador ya que ya tenemos las otras bestias sagradas en la mano entonces invocamos nos permite hacer otra invocación activamos efecto sacrificamos a él mismo para invocar una de las bestias sagradas la que tú tengas en la mano ahí está animación de Raviel recuerden Raviel cada vez que el oponente invoca algo se va a invocar un token el cual luego podrá ser sacrificado por el mismo Raviel nada más para aumentarse 1000 de ataque extra vale aquí activamos la habilidad es lo bueno la habilidad nos regresa un monstruo del campo entonces no tenemos la necesidad de dejar el wey en cero regresamos dos cartas listo se ponen los tres trampas y ahora activamos el efecto del otro monstruo en el cementerio si se pueden activar en el mismo turno robamos el campo y el campo nos permite robar otras dos cartas justamente dos cartas que ya acabamos de regresar entonces es un 0x0 si la activamos luego vale nada más colocamos una carta boca abajo y tenemos para un siguiente turno nuestro oponente tiene fusión de Neos hace fusión desde el deck saca el Brave Neos no activamos nada porque no puede hacer nada el wey nada más coloca un monstruo en modo defensa robamos volvemos a robar con el campo robamos otras dos cartas colocamos doble y podemos invocar al monstruo y ahora si lo que vamos a hacer es buscar al otro monstruo el de sacrificio este es muy bueno en este segundo turno siempre en el primer turno es mejor el otro para sacar el campo y todo eso protección vale sacrificamos así no dejamos el wey en cero y este podemos sacrificarlo para invocar desde el deck incluso aquí no sé por qué elegí al final a jamón pero bueno sacamos a jamón de todas maneras el otro wey nos puede buscar la otra carta así que nos quedamos con lo mismo o sea uno pudo haber sido jamón en campo y otro pudo haber sido este wey en campo de todas maneras el otro wey va a estar en la mano vale digamos efectos del cementerio buscamos al otro wey como dije quedamos exactamente igual y al final de este turno ah ojo ese wey no nos permite atacar el turno en que lo activamos al final de este turno se nos va el campo este wey invoca a su monstruo entonces nos permite invocar un token usa fusión milagrosa destierra dos monstruos convoca al según yo ya pensaba que iba a ser al que partía a la mitad pero no el shiny nada más recupera monstruos de todas maneras se lo decido voltear boca abajo para que no pueda hacer nada y él decide atacarnos simplemente creo que es para que no le haga mil extra de daño supongo vale entonces solamente se estrella y aquí se me olvidó que podía sacrificar el monstruo y que luego nuestra carta de trampa nos pueda permitir convocar a Uria entonces ya hubiéramos tenido tres monstruos y ahora hemos podido limpiar campo ya que la trampa nos iba a permitir sacrificar las tres trampas en el campo aunque estuvieran boca abajo para convocar a Uria pero bueno vale entonces nada destruimos un solo monstruo el otro estaba exclusivo así que da igual activa el efecto no podemos hacer nada activa el efecto para poder revivir yo digo nope te lo niego así ya no puede revivir ya no tiene otro material vale aún así tiene carta para hacer fusión milagrosa puede usar cartas de campo también decide no usar el que está boca abajo vale nada más destierra a ese we para poder robar otras dos cartas va sin boca pero al final decide rendirse dijo no pues ya ya no puede hacer nada vale segundo duelo es contra un deck de rituales igual empezamos bien invocamos primero a este buscamos a cualquiera de las bestias sagradas ya que ya tenemos el otro wey que las puede invocar entonces invocamos al otro esa casi siempre va a ser tu jugada de turno 1 sacrificamos invocamos a este wey Rabiel yo creo que si el mejor al principio es Rabiel creo que de los tres es el mejor convocar al principio y el último sería Uria entonces regresamos dos cartas ponemos el campo hasta abajo de una vez buscamos nada más para acelerar el deck pero en esta ocasión no lo voy a activar simplemente es porque queríamos probar que si lo activamos en un segundo turno que pasaba pero si como les dije si lo activan en el primero o segundo turno que activaban la habilidad se va a desterrar a todas maneras aquí es donde lo vamos a comprobar vale convoca al Saint-June decido negárselo negado el Saint-June así ya no puede hacer sus rituales ¿por qué? porque aquí tenía miedo de su Dakini Dakini si nos puede hacer lo que sea incluso con el campo entonces este es el peor match lo bueno es que le negamos entonces no puede hacer nada a todas maneras no tenemos el campo ahora si decido activar el campo robamos dos cartas van a ver que al final del turno se va a desterrar a todas maneras robamos el buscador convocamos buscamos el de sacrificio sacrificamos de una vez ojo recuerden cuando usamos este efecto de sacrificio no vamos a poder atacar este turno activamos efecto sacamos desde el deck a ahora si jamón creo que si ese es el mejor orden que podemos hacerlo ya que jamón puede hacer un poco de daño de efecto entonces con jamón puedes ir haciendo mil 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 vale ponemos una carta boca abajo y activamos el efecto nada más para hacer espacio para un siguiente turno también de todas maneras podemos volver a invocar si es que le invoca algo vale entonces no podemos atacar no podemos hacer nada se destierra la carta como habíamos dicho pone su modo de defensa no puede hacer absolutamente nada desgraciadamente no sale esta cosa entonces no podemos hacer nada en este momento hubiera sido mejor un turno anterior pero bueno de todas maneras es GG atacamos con un monstruo le hace mil de daño y con eso hacemos cuatro mil y GG vale entonces les voy a mostrar un duelo extra este es el duelo en el que mostramos que efectivamente si no activas la carta no va a pasar nada no se va a desterrar entonces es turno dos vean en la parte derecha superior a la pantalla turno dos entonces este es el primer turno en el que activo esta habilidad si me espero hasta el turno seis ya no se va a desterrar turno seis buscamos la carta se hubiera desterrado en turno cuatro si lo hubiera activado vale entonces activamos en turno seis el paraíso y nos saltamos hasta el último turno que es turno catorce sigue el paraíso en campo así que sí efectivamente si no activas la carta no se va a desterrar en los primeros dos turnos y bueno eso es todo por este video espero les haya gustado si fue así no olviden dejarles su buen like por mi parte eso era todo muchas más gracias por haber visto este video ya saben que para cualquier cosa de noticias filtraciones o decks están en el canal correcto nos vemos en la próxima bye bye